578 nuevos aspirantes a policías iniciaron en el día de hoy el curso de dignidad humana dado en la escuela de seguridad ciudadana en atillo san cristóbal un policía que va a la ciudadanía no puede ir a la calle sin saber cuáles son la dignidad los derechos inalienables de ciudadanos para respetárselo para que lo conozca para que lo identifique pero especialmente a esto que van para la calle ahora porque no procede que un policía de estos tiempos pues salga a la calle sin tener los conocimientos de lo que es el derechos humanos el politólogo daniel pousuazo fue el invitado especial de la ceremonia y aprovechó la ocasión para instar a los nuevos policías del manejo y la confianza que deben ganarse a la hora de trabajar con la ciudadanía este tipo de cursos localizan al policía como un mediador social un individuo que trabaja sobre todo con la inteligencia poniendo la violencia o la capacidad coercitiva como un recurso en último plano la jefatura de la policía nacional busca con este tipo de cursos materializar las aspiraciones de los nuevos agentes en cuanto a la transformación de ésta hacer una institución protectora y defensora de los derechos individuales y colectivos con este curso impartido por el instituto de dignidad humana de la policía nacional la escuela de seguridad ciudadana en atillo busca que los nuevos agentes que saldrán a las calles actúen apegados a los derechos de los ciudadanos desde la escuela nacional de seguridad ciudadana en gatillo san cristóbal república dominicana agustín sánchez noticias tele micro